muy buenas mi gente bienvenidos a una tanda más acá de noticias infrasis señores estelar ley estela el ley es un juego que está en boca de muchos realmente yo bueno puedo entender por qué gente tanta gente lo tiene en la medida este título oye oye no es de extrañar no me sorprende y en este caso les traigo noticias noticias bastante interesantes sobre lo que va a ser la duración de este juego en su modo historia y también para quienes son completistas quienes buscan completar absolutamente todo del juego también algunos posibles contenidos futuros que va a tener el título según los responsables de este juego vamos con la noticia acá de estela el play que dice cuánto durará estela el play son responsables hablan de la duración y sobre posibles dlc los directores de estela el blade han explicado en varios medios asiáticos cuánto durará el juego y aclaran que no habrá microtransacciones excepto si es una colaboración con otra marca que eso es muy muy importante tenerlo en cuenta y dice los responsables de estela el play y el director kim jong-jong ti bueno disculpe si lo leí mal ok no me masacre y no me caigan a palos y el director técnico lidonji han concedido entrevistas a varios medios asiáticos y gracias a que les ha recogido wc7 ftec se ha podido saber que el juego tendrá una duración aproximada de 25 horas para superar lo que es el modo historia y otras 50 para los completistas que decen cumplir también las misiones secundarias una vez que se termine la historia del juego se desbloqueará una dificultad adicional más difícil pero no será un juego plus aunque los responsables de estela el play dejan caer la posibilidad de que se incorpore este tipo de partida después del lanzamiento bueno y yo realmente no lo veo mal no vería nada mal de hecho me esperaría totalmente de que luego de que tú pudieses terminar el título más adelante llega alguna actualización que le añada lo que es el juego plus el nueva partida plus mejor dicho yo creo que esté lo que es el modo de dificultad más elevado y una nueva partida plus son dos elementos que este juego le caen como calzador también opino que la duración no va a ser tampoco tan corta como yo me esperaría yo este estela el blake le estaba echando algunas 6 u 8 o 10 horas al máximo para completarlo obviamente es un juego de no muy gran presupuesto eso sí ha sabido combinar sus elementos de manera pues bastante inteligente para que la gente le preste la mayor atención posible incluso antes de su lanzamiento que va a ser el próximo 26 de abril el 26 de este mes llega en exclusiva para playstation 5 este estela el blade en este caso y hoy me parece bastante interesante yo creo que alguna de estas cosas que se comentan finalmente pueden pueden terminar llegando a lo que es el producto final a lo que es el juego porque no así también como los dlc oye si el juego le va bien finalmente en ventas y resulta ser un buen título hoy a mí me gustaría me vería bastante interesante que le metan algunos dlc sobre todo porque es un juego que como vuelvo y digo no parece ser un juego tampoco de un gran presupuesto no digo que vaya a ser malo ni nada de eso simplemente que es un juego al parecer oye no se le ha no se han gastado tanto han tenido un presupuesto digamos humilde dentro de lo que cabe para realizarlo así que yo lo veo bastante bien vamos a seguir viendo aquí las noticias sin micropagos excepto en los crossovers y un jon tay y don y también se han pronunciado sobre los micros los micropagos dentro de estela el blade afirmando que se están preparando las actualizaciones gratuitas con traes adicionales y aclaran que hacerse con ellos no supondrán ningún gasto adicional para los usuarios atención con esto al parecer van a ver ciertas skins por las cuales no se tendrá que pagar absolutamente ni un dólar ni un centavo excepto si se trata de una vestimenta fruto de una colaboración con alguna que otra empresa obviamente esto es a modo de publicidad para publicitar la marca hay si hay si me imagino que tendrá lo que es un costo totalmente lógico o de momento no veo nada alarmante en lo que es el modelo de negocio de este estela el blade tampoco creo que sea un juego pretencioso para nada yo creo que es un juego bastante lineal sencillo bien oye divertirte diviértete que se yo durante un fin de semana o par de días pásate lo bien despreocúpate habrá que ver porque he escuchado comentarios he escuchado ya algunos comentarios en redes sociales hablando sobre lo que es la dificultad del juego estándar que es supuestamente sería excesivamente sencilla bastante sencilla quizás demasiado para el gusto de algunos y ya pues empieza no con el comentario inevitable de que bueno es que el juego es fácil porque está enfocado a un solo tipo de público que es el público que quiere verle ahí verdad el trasero te a la a la protagonista del juego que es el único fin que ve a la mujer que ya todo lo demás quiere en un segundo plano pero en fin eso ya va a ser opinión de cada uno de ustedes y ya para ti al fin cuando estés viendo más del estela el blade si tú piensas que es un juego únicamente con el fin de señal muslos trasero y todo lo demás pues bueno estás en tu derecho de pensarlo no hay opiniones divididas siempre habrá siempre van siempre habrá diversas opiniones en lo que es un producto final o sobre los avances de lo que se está mostrando de lo que se va a seguir viendo aquí a ver si tenemos alguna otra información de esto un segundito este la blade salga a la venta a finales de mes el 26 de abril a las 15 horas ahora península península de español pero ya está disponible una demo para probarlo en la plataforma de la que es exclusivo la playstation 5 los datos de guardados se pondrán se podrán exportar más adelante el juego otra muy buena noticia oye cada vez se está haciendo esto bueno más común es una práctica que por cierto se lleva haciendo desde hace algunos años no es algo que estemos viendo recientemente pero me gusta mucho eso de que varios estudios estén tomando esa medida de que oye el progreso que existe en la demo pues lo puedas migrar a lo que es el juego final total que tanto es lo que puedes jugar en una demo ya se supone que ya deben de haber un conjunto de posibilidades de los diferentes archivos de guardado y eso le facilita a los developers de que lleven esos datos al juego final porque una demo es algo muy limitado por lo general no es mucho lo que vas a jugar o sea que es una cantidad de datos mínima la que se va a almacenar y eso le facilita a ellos mandarlo al producto final pero en fin chicos ésta han sido las noticias del estelar play creo que es el primer vídeo que le dedico yo al estelar play no había yo hablado de él y eso que es un juego que está sonando bastante últimamente hasta ahora lo que he visto del juego no me parece nada malo en lo absoluto he visto algunos gameplays y todo oye me parece un juego normal bien un juego que al parecer va por buen camino tampoco nos vamos a decir que va a ser got y eso ya sería mucho mucho decir pero de momento el juego tiene buena pinta y oye qué bueno que ese tipo de juegos lleguen y lleguen no sobre todo a playstation 5 que mi opinión necesita estar un poquito más refrescada en cuanto a catálogos juegos nuevos interesantes en este caso sin importar cómo se lo vaya a tomar la gente no el videojuego si es un juego solamente para ya sabes qué cosa o para jugarlo da igual da igual es un juego que de momento tiene bastante buena pinta y ojalá que salga todo muy bien durante su lanzamiento en playstation 5 chicos bueno yo de momento me despido cuídense mucho muchísimas gracias a la gente que se sigue suscribiendo el canal gracias por los likes por los comentarios activar sobre todo la campana de las notificaciones y los comentarios en cada vídeo chicos eso me ayuda mucho no me puedo ir sin antes recordar que vamos a estar sorteando una clave digital del gel divers 2 para steam latinoamérica dígase únicamente para cuentas de steam que se encuentren dentro de los países que steam considera de latinoamérica en la pestaña comunidad como vuelvo y digo pueden ir pueden revisar el post que hice sobre el gel divers 2 dándole hacia abajo haciendo scroll down pueden verlo y ver un págrafo donde está el listado de países que según steam pueden calificar para lo que es esta clave digital del gel divers 2 va a ser un sorteo exclusivo para los suscriptores del canal y va a ser en alguno de los en vivos que vamos a estar haciendo en los próximos días así que yo les aconsejo que estén muy pendientes atención a los próximos vídeos atención a los en vivos ya que en alguno de ellos pues puede que ya iniciemos con lo que es ese sorteo de una clave digital que puede ser tú el afortunado no se está dentro de algunos de esos países pues oye puede ser que te saques esa clave digital quién sabe ya la clave está ahí guardada está ahí el verdad almacenada y vamos a ver cómo sale todo chicos muchísimas gracias nuevamente y los miembros del canal que nunca se me pueden quedar ahí están los muchachos en pantalla muchísimas gracias chicos por todo su apoyo y mantener esas membresías ya una vez dicho esto me despido sigan pasando un buen fin o inicio de lo que es la semana y una vez dicho eso bye bye